de Ramón a lo largo de la historia con River como técnico. Nos ubicamos el 26 de junio de 1996, explotaba el Monumental, se jugaba la revancha de la finalísima. De esa Libertadores llegaba al centro del burrito Ortega, no podía Patrón Bermúdez, no podía Oscar Córdoba, el toque goleador de Hernán Crespo. El error del futuro arquero de Boca en la salida, presionaba Ortega, centro de escudero, segundo gol de Crespo en el partido, River daba vuelta a la eliminatoria que había comenzado con derrota en la ida, 1 a 0 por aquel gol de Anthony de Ávila. Festejo de rodillas de Enzo Francescoli, River conquistaba su segunda Copa Libertadores. Primer título para el Gran Ramón. Y se consagraba campeón de la apertura en el 96, Sante Vélez en la fecha 18 en el Monumental, un 18 de diciembre de 1996, estaba Marcelo Sala que había entrado por Francescoli. Francescoli, Pablito Caballero, engancha de Zurda, puntazo abriendo el marcador en el Monumental, el Diablo Monserrat, Roberto para escudero, llega Marcelo Sala. Y mira, dale Marcelo. 2 a 0 para el millonario. Y el tercero se venía a los 43 del segundo tiempo. Otra vez protagonista, Monserrat. Define. De derecha ante Pablito Caballero. River vencía 3 a 0 a Vélez, se coronaba campeón de la apertura en el 96. Dicho certamen lo ganaría con 46 puntos, 15 victorias, un empate, 3 caídas, Pablo. Campeón también del clausura, 97. En la fecha 18, 9 de agosto de aquel año, el equipo de Ramón Díaz se iba a imponer en la cancha de Vélez con un doblete de Francescoli para desatar el festejo. Tercer título que conseguía el Riojano, segundo a nivel local. River iba a terminar aquel certamen con 41 puntos, producto de 12 victorias, 5 empates y 2 caídas. Y en la Supercopa del 97 también se impuso River ante Sao Pablo. La final en el Monumental. El arquero Roger dominando en el comienzo las acciones, pero River se iba a imponer al minuto del segundo tiempo. Ya ganaba 1 a 0 con este gol de Marcelo Sala abriendo la cuenta en el partido de ida bien y volado 0 a 0. En Brasil, River-Sao Pablo, final de Supercopa 97. Dodo venciendo a Germán Burgos y llegará el 2 a 1 de River. Bien por Marcelo en el camino, Edmilson. Y la definición ante Roger para el 2 a 1. Y allí el Monumental encendido por otra conquista del conjunto millonario. River gana su grupo, recordemos en este certamen, dejándole el camino bajo la gama. Santos y Racing, elimina Atlético Nacional en las semis y alzaba la última edición que se disputó de dicho torneo. Recordado vuelo en la cancha de Vélez, fecha 19 de la apertura 97, el 21 de diciembre de aquel año. El festejo de Ramón por el cabezazo del matador Marcelo Sala, argentino, lo iba a empatar. Sobre la línea empujaba Roberto Saavedra, pero la igualdad le alcanzaba al millonario para quedarse con el tricampeonato. A nivel local, el equipo dirigido por Ramón sumaba 45 puntos, quedaba escoltado por Boca, una unidad atrás. Ramón y el champán para bañar de gloria esa época plagada de títulos para el conjunto millonario. La que ansían los hinchas de River ver otra vez que se repita. En el nuevo gasómetro, el empate de San Lorenzo, 2 a 2 en la apertura 99, le sirvió para salir campeón. Guillermo Ferreira venciendo a Ramírez, el 1 a 0 de River. Javier Sabiola desde los 12 pasos va a aumentar las cifras para el conjunto millonario. El partido va a culminar 2 a 2 con doblete de Romeo. River se consagra campeón con 44 puntos, seguido a 1 por Rosario Central. Nos vamos a la definición, fecha 18 del clausura 0-2. El partido entre River y Argentino Juniors, gol de Leo Pisculici para darle la ventaja al bicho. Pero después sería una ráfaga del millo con D'Alessandro, con el toque de Cabenagui, con el remate de Cuchu Cambiasso, superado Rodrigo Burela y el partido 1 a 1. D'Alessandro jugaba rápido el tiro libre, Chori Domínguez con el remate alto. Inatajable para Burela, arriba River. Coudet, dejando el surco en la banda, pelota al medio y gol de Fernando Cabenagui. Todo esto en la primera parte, que inclusive iba a tener un gol más. Andrés D'Alessandro, Alejandro Domínguez, Fernando Cabenagui, con simpleza, firmando su segundo. En el encuentro, River cerraría la cuenta, tras otra combinación entre Chori y Cabegol. El triplete para el Torito, que se consagraría como goleador de aquel certamen del 2002, con sus 15 tantos. Y nos vamos al último título de Ramón, en River. Fue ante Rosario Central, fecha 19 del clausura 2002, en el gigante de Arroyito, Chori Domínguez. Abriendo la cuenta, el plantel River Platense, que había pasado por la peluquería para festejar la obtención del título. River con el segundo, 31 minutos del primer tiempo, un partido con mucho gol. Y Víctor Zapata también aportaba con el suyo. Rosario Central, que abría la cuenta. Federico Arias con el disparo, venciendo a Comiso. El torpero descontaba para el Canalla. Arias con el centro, el cabezazo. El anticipo, Luciano Figueroa, para igualar el encuentro, cuando faltaban dos minutos para finalizar la primera parte. Y a los 25 del segundo tiempo, Fernando Cabenagui pone cifras definitivas desde el punto del penal. Ese era el último encuentro que dirigía Ramón Ángel Díaz al frente de River. Y sumando sus dos etapas, Pablo, de 1995 a 1999 y de 2001 a 2002, el riojano estuvo al frente del millo en 302 encuentros, con un récord de 155 triunfos, 80 empates y 67 derrotas, lo que da una efectividad apenas superior al 60%, muy parecida a la efectividad con la que se retiró Matías Almeida. Entre 1978 y 1981, Ramón Díaz y Daniel Pasarela compartieron el vestuario de River como futbolista. En ese lapso, el actual presidente disputó 160 partidos, en los que convirtió 40 goles, mientras que el nuevo DT jugó 135 encuentros, en los que marcó 60 tantos. Además, festejaron los títulos del Metro y el Nacional del 79 y del Metro del 80, el segundo tricampeonato de la historia riverplatense, sumado además al Nacional de 1981. Otro de los momentos en que Pasarela y Díaz trabajaron al mismo tiempo en River fue a principios de la década del 90, cuando el actual presidente era técnico y el nuevo entrenador aún lo hacía como futbolista. En aquella etapa fueron 69 los partidos que el Kaiser dirigió al riojano, quien marcó 31 goles, 14 de ellos en la obtención de la apertura de 1991. Más del trabajo de River en el primer día sin Almeida. Más del trabajo de River en el primer día sin Almeida.